¿Cómo están amigos de YouTube? Hoy les voy a estar enseñando esta canción de cómo tocar cómo te voy a olvidar por los ángeles azules en el bajo en la parte del principio se va a tocar acá y luego... y luego ya empieza lo que se va a repetir una y otra vez durante toda la canción este es el Re que es la nota de Re y está en la segunda cuerda en el quinto traste entonces va a hacer esa y luego esta que está en la tercera cuerda en el séptimo traste o el trasto, como le quieran decir y... y luego vas a mover uno, dos, tres a la segunda cuerda todavía en el segundo traste o trasto y ahí vas a hacer este siempre va a estar uno abajo y brincándote un traste completo entonces este nomás sigue a este luego te vas uno para acá y uno por arriba y luego vas a este sigue acá arriba y luego esto se repite y luego otra vez y luego aquí cambia cómo te voy a olvidar cómo te voy a olvidar cómo te voy a olvidar y luego ya empieza otra vez es esa es la parte en donde va a cambiar en la canción porque toda la canción nomás es de aquí, 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 aquí y luego regresa y empiezas pero en otra parte en esta, cuando estás aquí y luego ya empiezas otra vez entonces ahora nomás les voy a poner la canción para que vean más o menos cómo va a ir aunque ya déjenme saber que es más de Re aquí y luego acá Sol y luego uno, dos, dos, dos... una, dos, dos, dos... ¿saben? en la normalidad las secondas, no es bien bien, pero aquí nomás, no más. con la puz Estás tú, en cada respirar, estás tú, cómo te voy a olvidar, cómo te voy a olvidar, si besando la cruz, estás tú, besando una nación, estás tú, cómo te voy a olvidar, cómo te voy a olvidar, si no te voy a ver, nadie me lo sabrá. Gracias por ver el video.